Bueno, pues voy a ir a por aquí y no sé muy bien dónde voy, pero es guapo, pero guapo. Creo, si no me equivoco, que estoy rodeando el pantano del grumillo, pero no sé muy bien. Más que quiero los que me hice y a ver qué tal. A ver dónde llegamos. La zona, como veis, es muy guapa. La zona, como veis, es muy guapa. Aquí está el campo. Vamos a ver. 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 Rincónada Había una provincia de un 4 o 2 Vamos a la firmanada A ver este polvo de gana Vamos a la firmanada 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 A ver este polvo de gana Vamos a la firmanada Vamos a la firmanada Vamos a la firmanada Buah, esa zona una pena Y ahora cogemos una zona de la zona del Tajo ¡Cuántaño del Guilherme! ¡Cuántaño del Guilherme! Esa es una guapa Por aquí se puede bajar ahí, a darse un baño y ahí está el puente Vamos a ver como queda aquí, la fotito Bueno, pues ya hemos hecho la fotito aquí, nos vamos A ver... y ya está Vamos a ver... y ya está... y ya está... Vamos a ver... y ya está... y ya está... Tengo la misma salida, pero... Mira esto Cambio de sentido Tengo un guapo, ¿sabes? Vamos a ver como queda Guapa, ¿no? Muy guapa